¿Cómo? ¿Cómo es posible que sigas pasando por alto esto? No entiendo por qué la gente olvida la regla número uno. La regla número uno. Si vas a ser un orador, un maestro, un defensor de un mensaje, es que debes escucharte a ti mismo primero. Si no sigues tu propio consejo, no puedes hablar sobre ninguna de las cosas de las que hablas. Así que estos cabrones que no siguen sus propias enseñanzas deberías ser desterrados de todas las miradas. Si giras el libro y hablas de la disciplina todo el día y no eres disciplinado, cierra el jodido libro. Nunca deberías darle tiempo a la gente para hablar si no siguen su propio jodido consejo. Como siempre digo, cuando alguien comienza a darme consejos, espera, espera, cabrón. Lo miro directamente, cómo están hablando y el chico me habla como un tipo normal. Yo les pregunto, ¿qué has hecho? Y si no has hecho nada, tienes que obtener resultados en esta vida antes de poder hablar. Y muchos de ustedes, cabrón, no se dan cuenta de que obtuvieron los mayores resultados. Probablemente solo estén pensando en el dinero. ¿Qué tal si dejas de beber alcohol? ¿Qué tal si pierdes 30 libras? ¿Y si realmente cambiaras tu malta mentalidad negativa a una positiva? Esas son las cosas más grandes que puedes hacer en la vida. Y ustedes, cabrón, eclipsan las cosas más grandes y solo se centran en el dinero. No se dan cuenta de que esas cosas que corrigieron en ustedes mismos, esos problemas de mentalidad, son los aspectos más valiosos de toda nuestra jodida vida. Y tienes que mostrarlo continuamente. No me importa una mierda el dinero. Ni siquiera puedo ver mi vida si mi mente no está bien. Así que, he desarrollado un sistema para mantener mi mente bien. Y todos ustedes, llorones, que piensan que es raro estar tan enojado como Wes, creo que es raro ser un jodido pastel y estar siempre feliz. Ah, ¿por qué eres tan negativo, Wes? No lo sé, ¿tú por qué eres una nena? Creo que es normal querer estrellarle la cara a alguien y ser un salvaje. Creo que es raro ser positivo todo el tiempo. Creo que es malditamente falso. No confío en un hombre que no tenga un lado oscuro. Simplemente no lo hago. Y si eres alguien así, pues necesitas despertar. Necesitas darte cuenta de que en esta vida solo vamos a resonar con esas personas que realmente no han suprimido sus sentimientos. Y la ira también es un sentimiento normal. Si no sientes ira, no eres jodidamente normal, ¿vale? Probablemente no deberías sentir tanto como yo. Pero eso es otro tema. Esto se debe a mi pasado. Pero deberías sentir la gama de emociones. Como he dicho, estar en un aislamiento como Wes Watson me hizo experimentar emociones cíclicas que están en un periodo de 24 horas. Así que cada 24 horas experimento la gama de emociones. Así que me vuelvo mejor lidiando con ellas más rápido que otras personas. La gente podría pensar que tal vez eso es ser bipolar o algo así porque cambio de humor a menudo. Es solo lo que le sucede a las personas que han estado en un estado de aislamiento. Ustedes, chicos, realmente se joden sus estados anímicos cíclicos. Los suyos son más como de tres días en los que se sienten geniales, tres días en una depresión realmente baja, tres días en frustración y enojo. Los veo, chicos, veo el ritmo hipnótico o negativo. Los veo en mis mensajes directos, todos emocionados durante tres días. Luego, los siguientes días simplemente desaparecen. Y yo sé qué mierda están haciendo cuando desaparecen. Están metiendo la jodida cara en la comida. Están fumando marihuana. Están bebiendo. Están haciendo todo lo que no deberían hacer. Yo simplemente me mantengo firme porque sé que si flaqueo, los decepciono. Y asumí el papel de líder. Si resbalo, tú caes. Y yo no voy a resbalar. No voy a deslizarme. Porque hice de eso mi propósito. Y estoy muy contento de haberlo hecho. Tal vez deberías intentarlo porque sé que al menos la mitad de ustedes, cabrones, al menos la mitad de ustedes tienen niños hermosos corriendo por ahí. Van a seguir tus pasos. Los niños siempre fallan en escuchar a sus padres, pero nunca fallan en dejar de emularlos. Van a seguir tus jodidos pasos. Lo último que deberías hacer es transmitir tus comportamientos dolorosos a tus hijos. Si comes en exceso y causa dolor y lo transmites, eres un cabrón. Si bebes todo el tiempo y lo transmites a tus hijos, eres un jodido cabrón. Si has estado quebrado toda tu vida y lo transmites a tus hijos, eres un cabrón. ¿Entendiste? Hice mi jodido punto de enseñarle a todos las soluciones al dolor que he tenido. Te enseñaré. ¿Quieres perder peso? Te ayudo. ¿Quieres ganar músculo? Te ayudo. ¿Quieres dejar de beber y dejar las drogas? Te ayudo. ¿Quieres saber cómo cambiar una mentalidad negativa? Te ayudo. ¿Quieres aprender a ganar dinero con tu zona de genialidad? Te ayudo. No entienden, cabrones. Ni siquiera están haciendo esto por sus jodidos hijos. ¿Qué les pasa? ¿Los están cuidando de raros, de extranjeros? Acabo de recibir una notificación ahora mismo de que tengo una llamada con uno de los entrenadores más destacados del planeta, que se inscribió en mi programa de entrenamiento para aprender a hacer negocios conmigo. Porque Wes Watson sabe cómo simplificar. Puedo enseñarte cómo construir tu propio programa de entrenamiento desde tu zona de genialidad, donde ganas millones en línea. El fondo de este juego son los millones. En el fondo, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a la escuela durante 7 u 8 años para ser médico y ganar $400,000? ¿O quieres aprender a enseñar a otros tu zona de genialidad y poder salvar vidas? En realidad, no importa si eres de bienes y raíces, no importa si se trata de ventas, no importa si lo tuyo es del fitness, no importa si es lo que sea la sanación holística, no lo sé. He visto a todos hacerlo, pero principalmente trabajo con entrenadores de negocios, trabajo con entrenadores de fitness, trabajo con chicos de bienes, raíces y ventas. He monetizado para todos. Comienza con tu gente primero. Destroza en lo que haces, tanto que enseñas a quienes te rodean y luego contacta con tu chico y déjame darte la vida que te mereces al dar a otros la vida que te mereces. Una premisa loca. Si quieres conservar algo para ti mismo, debes regalarlo. ¡Vamos! Lo que deseamos obtener externamente debe ser cultivado primero internamente. Tenemos que cultivarlo internamente primero si deseamos obtenerlo externamente. Así que si no te atraes a ti mismo, ella no se va a sentir atraída a ti. La mayor parte de tu crecimiento vendrá del área que estás evitando. Cada día sé que me despertaré vacío y tengo que rellenarme a mí mismo. Por eso Marco Aurelio dijo, recto, pero no enderezado. Cada día te despiertas y tienes que enderezarte. Nunca siempre serás recto. Y cuando más bajo te sientas, alguien que se despierta sintiéndose extremadamente bajo tiene la capacidad de alcanzar un nivel más alto. Esa es la ley de la polaridad. Si no conoces los bajones masivos, no puedes conocer esos altos enormes y esos grandes sentimientos, porque ni siquiera sabes cómo se siente un sentimiento bajo. La mayoría de las personas viven en un plano de existencia donde no conocen los altos extremos ni los bajos extremos y simplemente vagan por la vida apenas haciendo nada. Pero ese tipo que se mira en el espejo, y los culturistas son un gran ejemplo de esto, porque se miran al espejo y se ven geniales, pero dicen, no, podría ser mejor. No estoy haciendo esto. Un hombre, felizmente insatisfecho, ese que nunca será lo suficientemente bueno, siempre tendrá esa sensación. Necesita sentirse abajo para levantarse. Y el trabajo es lo único que lo pone ahí, porque si no aprendes a amar el trabajo, nunca conocerás el amor en absoluto. Creo que todos deberían estar más enojados. Creo que deberían estar más molestos con donde están. Si todos se despertaran más enojados con donde están, sí, no pudiendo encontrar su propósito, no teniendo estatus financiero, no teniendo su figura física, ¿qué pasaría si todos se despertaran muy enfadados con su figura física? La cambiarían. Creo que la razón por la que voy a encontrar mi propósito es mayor que la de cualquiera. Es porque todavía me despierto sin encontrarlo, y luego lo encuentro cada día en las cosas más simples, que son nuestra forma de operar como humanos, nuestro carácter, nuestra ética de trabajo, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo vemos la vida, nuestra percepción de la realidad, y si siempre lo estoy buscando, eso significa que nunca... Gracias. 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 Las personas siempre están de acuerdo con el tema y lo que estoy diciendo Gracias. 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 Es el momento. Es hora de que sigan a las personas y escuchen a las personas exactamente. Dejen de joder y dejen de cuestionarse todo y simplemente hagan y logren su propósito. ¡Vamos! Acabo de terminar el video del Mastermind de Miami número 5 y planteo un punto muy válido. Me refiero al miedo que ustedes, hombres adultos, tienen. Ese miedo es el maldito problema. Se dan cuenta de que al andar todo el día con tanto miedo se lo transmiten a su gente. Realmente, realmente creo que lo mejor que les puedo dar a las personas a través de mi contenido, mi entrenamiento y mi maldita personalidad es mostrarles que dejen de tener miedo a la vida, miedo a vivir y el efecto negativo que eso tiene en todos a su alrededor. Literalmente la mayoría de los padres son unos malditos miedosos. Estábamos justo ahora en el yate y Alisa quería saltar del tercer piso. ¡Maldita sea, sí! Lo íbamos a hacer. Íbamos a subir. Ni siquiera creo que la mayoría de los padres la apoyarían. No lo sé. Probablemente te lastimes. ¿Por qué todos tienen tanto miedo de ir tras lo que quieren? Un niño sube al piso más alto y salta. ¿Lo entienden? El negocio que quieres hacer, ve al piso más alto y salta. Arregla tu maldito paracaídas en la caída hacia abajo. ¿Lo entienden? Eso es lo que hice yo. ¿Creen que yo sabía cómo dirigir un maldito negocio de entrenamiento perfectamente cuando empecé? ¿O creen que simplemente dije, lo voy a hacer sin importar nada? Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Ya lo resolveré. Eso se llama no tener un plan B. Ustedes no lo entienden. Les han inculcado este miedo que los está destruyendo a cada segundo. Tienen miedo de ir al gimnasio por lo que la gente piense. Tienen miedo de filmar sus videos. Recuerdo cuando subí uno de mis primeros videos en línea. Un tipo me miraba raro porque estaba filmando mis videos de entrenamiento. ¿Qué pasa amigo? ¿Te preocupa que filme mis videos? Me gusta este espejo. Me gusta filmar mis videos. Me gusta mi teléfono. Me gusta poder hacer esto. ¿Quieres saber por qué me gusta? Porque no tuve un maldito espejo durante 10 años. ¿Lo entiendes? Y el tipo estaba como, ¿qué? No tenía idea de que un hombre a fines de 2017, un hombre en esa posición, no podía ni siquiera haberse mirado en un maldito espejo durante 10 años. Los únicos espejos en la prisión son cuando entras a la enfermería o cuando compras un maldito espejo de 10 centímetros. O cuando pones una bolsa de Doritos alrededor de tu taza y la doblas al revés solo para afeitarte. Los espejos en las celdas son basura. Tal vez puedas mirar por una ventana, pero nunca te pudiste ver a ti mismo a menos que tuvieras un teléfono o algo así. Pero con tanto miedo de hacer un morir sin vivir mis sueños, pero tenía miedo de vivir mis sueños, y ahora me estoy muriendo y no he hecho nada. ¿Creen que he hecho mucho? Lo único que he hecho es ayudar a mucha gente. No he hecho nada todavía. Esto no es nada. Creo que acabamos de pasar junto al yate del CEO de Google. El yate de Eric estaba estacionado al lado del ex CEO de Google. Y era como un maldito yate gris de cuatro pisos. La cosa costaba 350 millones. Y luego estaba el yate de un portero de hockey canadiense. Me refiero a que estas malditas cosas costaban 400 millones. En un bote ni siquiera estoy jugando a ningún nivel que se relacione con el negocio del tipo o cuánto ganó. La gente que compra yates y aviones gigantes y cosas así es porque su negocio está funcionando tan bien que necesitan gastar dinero y tenerlo como una deducción de impuestos. En cierto punto, algunos de estos tipos ni siquiera quieren yates o aviones o los necesitan, piensan. Bueno, ya tengo demasiadas propiedades inmobiliarias. Ya he maximizado todas mis pólizas de seguro de vida para toda mi maldita familia. ¿Qué tal un yate de 400 millones? Si tu empresa genera 4 mil millones al año, tendrías que gastar mil millones solo para no regalarlos. Hay niveles para todo. Pienso en ser billonario ni una sola vez. Nunca me he sentado a estresarme o pensar en ser billonario. Solo pienso en ser mejor persona mañana. Eso es todo. En lo único que pienso es cómo puedo mejorar mañana. Nunca pienso en el dinero ni en las cosas. Solo pienso en las cosas cuando puedo pagarlas. Por ejemplo, ahora que puedo pagar aviones, empiezo a pensar, bueno, ahora que puedo permitírmelo, debería usarlo para no regalar el dinero. Si pudiera enseñarles algo, sería transmitirles cuánto tiempo están perdiendo con el miedo. La duda, los qué pasaría si… Todos esos pensamientos, toda esa energía debería dirigirse a la acción, no a crear ideas negativas sobre por qué no estás tomando acción. Simplemente necesitas actuar, gastas toda tu energía en las dudas y los miedos imaginarios, en lugar de enfocarte en la acción real. Básicamente, estás pagando una deuda kármica por no escuchar a tu voz interior. Tu conciencia, Dios, te dice, ve y hazlo, hazlo, hazlo. Pero tú eliges, no me siento cómodo, no quiero, no tengo ganas. No me sentía con ganas de grabar este video. Llegué a casa y hablé con Angie y me dijo que se siente ansiosa y todo eso. Le dije que yo también me siento raro, que ni siquiera quería ponerme frente a la cámara, que me siento tembloroso, con muchas cosas. Pero, ¿adivinen qué? Después de grabar este video, estoy de vuelta. Es curioso cómo funciona. No piensas para llegar a un pensamiento positivo. Actúas para llegar a un pensamiento positivo. Seguiré diciendo las mismas verdades porque, ¿adivinen qué? Todos los días hay alguien nuevo y maldita sea. Quien lo escuchó hace un mes, lo olvidó hace 28 días. Dejen de olvidar la sabiduría que guiará su vida. Los quiero. ¡Vamos! Déjame explicarles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.